Aquí están festejando a San Santiago Apóstol. Con él recordé un evento de una señora que me dijo que tenía un hijo que era muy vicioso, borracho y grosero. Y dice que le pidió a San Santiago que corrigiera a su hijo. Una noche su hijo salió para andar tomando o drogándose. Y dice que de repente vio en la esquina a un hombre encima de un caballo con una espada. Y que ese jinete le dio una golpiza con el canto de la espada. De tal manera que regresó a su casa muy espantado. Le platicó a su mamá lo que había sucedido. Y ella sabía que fue San Santiago Apóstol. De ahí el muchacho se corrigió. Ruéguenle a Dios y a San Santiago que corrija a sus hijos.